¡Viene por adentro Valerí! ¡Ayer le bate! ¡Gol! ¡Pochi! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Pochi! ¡Sí! ¡Cristian Manuel! ¡Chávez! Estaba madurando esta situación de Argentina ¡Qué bien que va Chávez a buscar esa pelota! Entra libre, sin marca Lo buscaron precisamente Ingresó desde atrás La pelota lindísima Que le manda Matías de Federico Levantó la vista Derechazo al primer palo Inatajable para Morales Argentina jugaba bastante mejor que Venezuela Ahora tiene un partido propicio ¿Eh? Como para aumentar las diferencias El Barça, el equipo argentino Peña Peña Llegaba Ari Mendi Gol Gol de Venezuela Lo hizo Ari Mendi Sobre 20 minutos Perdón 30 minutos Responsable César González El jugador De gimnasia de Grima La Plata Él es el que inventa la maniobra Sobre la franja central Que permite este ingreso del lateral Para que con una comodidad Sin ninguna marca encima Pueda llegar Llegar pero cómodamente El jugador Ari Mendi Que es uno de los dos delanteros Con que juega Venezuela Sigue Valeri Sigue Valeri El toque había sido Federico Mauche Hacelo ahora Él que habitualmente Que él habitualmente Le entrega la pelota A su compañero Estaba habilitado Mauche para buscar esta pelota Y coloca el partido 2 a 1 Con un resultado mucho más justo Hay que bien resuelve Para su pierna izquierda El arquero intentó Tapar el palo izquierdo No llegó Allí estaba el jugador Jacob Troceija Que quiso Pero que no pudo Estaba muy atento Chávez Mauche La ganó Mauche Pone la segunda hermano Sigue Mauche En contra 3 Sigue Mauche Pochi, 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 Pochi Mauche Hola Hola Muy bien Fabricio Que fue la de él Evidentemente Sale el equipo argentino Lo encuentra de contra Tenía dos opciones Por derecha Por izquierda Morales y Espertutti Sin embargo Acá se ve con la posibilidad De resolver el mismo Muy bien Al primer palo Lo sorprende A Morales Tal vez en su equipo No tenga tanta chance Valeri Que buena pelota Que le puso a Pochi Chávez Allí va Chávez Sigue Chávez Que ahora Chávez Se da la media vuelta El remate Gol De Agüe Gol Para la posición De Maximiliano Morales Es a voluntad Como se puede mover El equipo argentino El freno justo La vuelta La seguridad De esa pierna izquierda Gira sobre sí mismo Como un El freno justo Que le puso a Pochi Chávez De ser el mismo El freno justo De esa pierna No teme Que le puso a Pochi Chávez El freno justo De esa pierna Y es una pierna El torno justo Gracias.